¡Gracias! Tú siéntelo Tú solo siéntelo Yo hoy por ti toco madera, echo leña a la hoguera Y saco mi cora de la nevera Pero te aviso que dejaré huella en el tuyo De piedra, pico y pala, aunque sea por mis huevos me recuerdas Cuídame bien, sácame brillo Porque pa' darte lo mejor de mí Tengo que estar bien pulido Espero que me trates con cariño Que me quieras más de lo que me riño Y no sea un puto capricho Pero sé que no soy un capricho Porque yo solito me he ganado mi sitio Será que soy guapito, chico de ojos bonitos Por ese culo soy capaz de dejar el micro Quiereme bien antes que mucho No soy un chucho Mátame a polvos, no a disgustos Pásame el humo Anestesiado por su culo Me late duro Tendremos un hijo en el momento oportuno El mismo al subir que al bajar la persiana Soy como soy, no pierdo el tiempo en ser otra persona Tengo días que no acaban Asquerosos de bajona Y horas en las que disfruto cuando mi mar es tan calma No congenio con gente sin alma Ni con aquel que me mira creyendo hacerme sombra No llevo una vida sana Ni soy ejemplo de nada Pero tengo un interior hecho a prueba de bombas No sé cuántas veces dije bombo allá Tengo tendencia a perder el tiempo Quien no lo valora igual Vivo en un bucle sin salida del que quiero escapar Pero a la vez me atrae y al final me atrapa más Me acostumbro a volar con estas alas rotas Aunque fuese por un rato con quien quiero entre mis sabanas Estoy cansado por lo bueno bien en cuentagotas Y lo malo siempre en rafagas Siento no haber sido quien los dos queríamos que fuera Siento no haber tenido fuerzas a las malas y a las buenas Atrévete a soñar en grande, da tu trip, big Pero centra tus ideas, a ti no te vas a mentir Mirada asesina para ellos, seductora para ellas Pero bueno, que eso ya es igual Solo quiero amor para moi Porque repartí un huevo pensando que luego volvería como un bumerán Y ahora la calma ¿dónde está? Le pregunto al espejo asombrado cuando veo mi jeta A la mierda, si no lo haces tú, corta pieza ¿Quién de antes te va a respetar? Thrulo barmano, echándole bolas y me vengo abajo Yo solo me vuelvo a levantar Vivo en mi puta realidad Al margen de seres inferiores Relajado como Leviatán Ya sabías de hace tiempo yo no era un niño bueno Te atraía, no lo niegues, no pisaba el freno Llamaste mi atención con tu puya y con dinero Calmaste mi adicción con dulzura y con esmero Yo no te llevo al cine Te meto al asiento trasero a que esto finalice Ya ver en qué quedamos Tú comete mi bolsa que luego nos la sudamos Cómo nos cuidamos, casi nos matamos Yo muerto por cimos, tú muerta por gramos Eres la llama que enciende la mecha que explota mi calma La única que se afurmila toda mi calma No vamos a encontrarnos más, déjalo estar Olvida el chico, empieza a disfrutar Tan rabioso, tan amado y tan odioso Tan insalubre que en breve rellenaré mi foso ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Gracias.